Oh, 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 oh ¿Cómo irás a ver lo que mañana me va a deparar sin ti? Al amanecer, se firmes acerco y va a anochecer Dime algo mujer, dime algo mujer ¿Cuántas veces has pensado en mí al amanecer? Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer? Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer? Septiembre se acerca y ya va a anochecer Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer? Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer? Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer? Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer? Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer? Dime algo mujer, ¿qué piensas tú cuando me ves caminando al amanecer?